¿Dónde está esa iniciativa para cambiar las universidades del país? Pero lo que se han hecho los rectores es mantenerse en sus cargos por 10, 15, 20 años y que esas universidades lo único que sirvan es para dar trabajo a sus familiares. Pero en el fondo, en el fondo, no han asumido esa responsabilidad social de cambiar a un país, de cambiar el estatus quo, señor presidente. La proliferación de centros de estudios superiores no se compadece con la realidad laboral y social del Ecuador. Las instituciones tradicionales se ven amenazadas por la existencia de otras que ofrecen carreras rápidas. El mayor efecto es que para el mercado profesional, donde la competencia es desigual y el CONESUP no acaba de implementar un sistema de control y evaluación integral, señor presidente. Hasta inicios de 1900 en el Ecuador, sólo existían cuatro universidades. A mitad del siglo pasado, la cifra ascendió a seis universidades en total. Pero durante la década de los 90, el número se duplicó de 25 que había, se sumaron otras 25 y sólo en el 99 se sumaron 44 a las ya existentes. Pero aquí hay una cosa muy singular. Las universidades públicas, en donde podemos acudir la mayoría de ecuatorianos, no se han incrementado. Pero sí se han incrementado las universidades privadas. Además, en los últimos cinco años, la oferta universitaria se incrementó con 16 nuevas universidades que corresponden al 25% de toda la oferta en el país, que asciende a 64 universidades ya aprobadas. De este total de universidades, solamente son tres universidades públicas y las demás universidades son particulares, señor presidente. Existen dos mil veinte opciones de carrera de pregrado y cuatrocientos ochenta y nueve de carrera de posgrado y doscientos ochenta y nueve alternativas de institutos superiores. No hay suficiente, compañeros legisladores. No queremos mayor proliferación, pero sí queremos universidades de calidad. ¿Por qué he hecho todo este análisis? Porque se ve sumamente necesario, necesario para tomar una decisión, tanto en primero como en segundo debate. De aquí nosotros, y hemos dicho claramente, las leyes se hacen en la Asamblea. Las leyes no se hacen en los escritorios de los ministerios. Y nosotros hemos sido responsables, este bloque de legisladores, porque tenemos suficiente autonomía para pensar lo que traemos en beneficio de todo un pueblo ecuatoriano, señor presidente. Refiriéndome ya sobre el proyecto de ley, yo creo que aquí hay que puntualizar muchas cosas, señor presidente. La primera, no estoy de acuerdo en la creación de las universidades de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen un objetivo fundamental que establece la Constitución y es la preservación de la seguridad del Estado ecuatoriano. Porque si seguimos este ejemplo, ¿por qué no creamos también las universidades de la Policía, de otras instituciones de la Fuerza Pública? Creo que también es sumamente importante que el Consejo de Educación Superior, en el Consejo de Educación Superior, los estudiantes, sería una burla simplemente si se deja a los estudiantes simplemente con la voz. Debemos establecer que en ese Consejo tengan también, aparte de la voz de sus criterios, también tengan la parte decisiva, la parte decisoria. Es decir, es fundamental que se establezca el voto para los compañeros estudiantes, señor presidente. Por último, señor presidente, la jubilación del docente. Tenemos que establecer correctamente los caminos viables para toda esa gente que da la vida, que da la vida enseñando. Y hay muchísima gente que tiene 10, 15, 20, 30 años sirviendo la docencia universitaria y no es justo que salgan con una jubilación que no sea digna para ellos. Señor presidente, estoy totalmente de acuerdo con una autonomía responsable. Termino, señor presidente, porque es indispensable que aquí y en todas las instituciones se clarifiquen qué hacen con el dinero del pueblo ecuatoriano, señor presidente. Por lo tanto, también por una obra de sinceridad como representante del pueblo de la provincia de Galápagos y quedamos muy alejados del Ecuador continental, apoyamos la iniciativa de que también en la provincia de Galápagos exista una universidad. Caso contrario, estamos volviendo a estar olvidados, como lo hemos hecho durante décadas y décadas, la provincia insular de Galápagos. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.